Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, don José Miguel, por esta invitación a venir al Bacete, que había pasado por aquí, pero nunca había tenido oportunidad de estar. Por lo tanto, esto ya es un motivo para dar gracias a Dios, el poder estar aquí esta mañana con vosotros-ustedes o ustedes-vosotros, como os sintáis más cómodos y cómodas. El esquema es un poquito ambicioso, pero tranquilos, que esto es como una especie de menú degustación. Vamos a probar un poquito y luego no hartarnos, no hartarnos. Es mejor que quedemos con ganas que no estar saturados. Bueno, pues, acabamos de rezar un salmo archiconocido, musicalizado, además musicalizado por un sacerdote, que fue sacerdote en mi diócesis, que es que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, ya, tus umbrales, Jerusalén. Por tanto, nuestra existencia pascual, decía don José Miguel hace un momento, que tendremos la suerte de pasar por esto, aunque nos ponga los pelos de punta, ¿no? Pero tendremos la suerte de pasar por esto, porque para nosotros es un tránsito, es un tránsito. Yo soy de Zamora y allí una de las devociones más arraigadas es Nuestra Señora del Tránsito, por influencia levantina, y por influencia más que levantina, oriental, bizantina, el tránsito de la Virgen. Entonces, querido, que tengamos como referente esto, en todo momento, dicen, aunque yo sea una especie de rollo que no soy de Segovia y por tanto no les voy a dar el tostón, o no lo voy a intentar, que a lo mejor sí. No obstante, aquí en Albacete es famoso por el tema de los cuchillos y todas estas cosas. Pues, en cuanto me pase, un pelo, un buen corte y ya está. Y lo arreglamos volando. Bueno, son los tópicos con los que funcionamos en los sitios, ¿no? Pero quería que tuviéramos delante esta imagen. Y a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras. Esta es una pintura de Goya, cuya no es que fuera un muy, muy devoto, pero hizo pinturas religiosas muy interesantes. Y para mí esta es la más bonita pintura religiosa de Francisco de Goya y Lucientes. Es un Cristo, dicen, en paralelo al famoso Cristo de Velázquez, donde el tema ya queda reflejado en esas palabras del apóstol Pablo. Si morimos, morimos para Dios. Todo lo que el ritual de Ezequias quiere transmitir, quiere expresar y va a realizar, es precisamente esto. El que se haga realidad esto. Y ahí vemos, vemos esa mirada de Jesús, esa mirada de Jesús que se ha empapado absolutamente de nuestra condición humana. Dice la carta a los hebreos, dice que aprendió sufriendo a obedecer. Y esto hay que hacer una exégesis oportuna, porque ya la expresión nos pone un poco a la defensiva. Es decir, aprendió a ser humano en la confianza en el Padre. Que esa es la obediencia. La obediencia no es una imposición arbitraria, sino que es la fidelidad al encargo. Esto me ha mandado mi Padre. Eso está, diríamos, que atravesando todo el Evangelio de San Juan. Y entonces, ahí vemos esa entrega de Jesús, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Empapado de todo lo nuestro. De modo que, si le miramos bien, veremos los rasgos de cada uno de nosotros. Los rasgos de cada uno de nosotros. Hay que mirar. Nos falta, queridos amigos, a veces una visión contemplativa. Y cuando nos falta una visión contemplativa en la liturgia, lo sabe muy bien don José Miguel, lo sabemos todos los que nos dedicamos a este campo de la liturgia, pues la liturgia termina siendo el rollo de la abuela de todos los días o de los domingos. Ahora ni de los domingos, porque ya tenemos la tele. Después de la pandemia, ya no tenemos ni que mover de casa. Ya en casa ponemos la tele y ya estamos ahí, arreglados, apañados, como decimos, por mi tierra. Entonces, me gustaría eso, que tuviéramos ante nosotros esta idea. Si morimos, morimos para Dios. En la vida y en la muerte somos del Señor. Continúa diciendo el apóstol. Para esto murió y resucitó Cristo. Para ser Señor de vivos y muertos. Por tanto, no cabe duda que el hecho de, aunque la certeza de morir nos entristece, como dice un prefacio de la misa exequial, o de las misas de difuntos, nos consuela la promesa, la recuerdan, ¿verdad? De la futura inmortalidad. Más o menos, porque como es el primer prefacio, a veces es el único que se hace. Y hay muchos más. Pero esto es muy interesante. Tiene una teología muy interesante. Bueno, pues ahí vamos a entrar en esto. Y sí que quería yo... Me van a perdonar porque me sale un poco la parte más docente, y espero que decente, de mi trabajo. Que es siempre como recordar cosas. En algunos casos, no dar nada, por supuesto, porque hay un déficit de formación muy grande. No en ustedes, que están aquí y denotan que, por ser sacerdotes, por ser laicos y religiosos, todos estamos comprometidos. Pero en amplios sectores de nuestra iglesia, pues hay un déficit de formación muy grande. Entonces, pues a veces no podemos dar nada, por supuesto. Entonces, hay que establecer como una correlación. Primero, tenemos al verbo de Dios. El verbo de Dios. Sí, porque Jesús no es simplemente un episodio de la historia, un personaje más de la historia. Jesús tiene una prehistoria que es su eternidad, y es el verbo de Dios. Y además, no sé si aquí es costumbre, seguro que sí. En todos los sitios, algunos rezamos el ángelus, el ángelus y el verbo de Dios. Decimos, se hizo hombre. Pues esa divinidad, esa segunda persona de la Trinidad, aparece ante nuestros ojos como un ser humano. Y eso provoca aceptación y rechazo. Entonces, decimos que Jesús es el sacramento de Dios. Es decir, que su realidad humana está remitiendo a la realidad divina. Pero luego resulta que a Jesús ya no lo vemos. Ya no lo vemos. No vamos a ser como Fray Luis de León dice, que es un himno que tenemos ahí en laudes, que a mí no me termina de gustar mucho. Es decir, parece que se marchó, se marchó y vete tú a saber cuándo volverá. Que no sabemos ni el día ni la hora. Solo sabe el Padre. Y ya está. Y nos dejó aquí tan perdido ganado, creo que dice. Que acertado, tan perdido ganado. Dejaste aquí tan perdido ganado. Bueno, pues ese Jesús que no vemos, ahora lo vemos de otra manera. Igual que a los de aquella época le costaba, le costaba muchísimo trabajo. Pero no es este el hijo de José. No conocemos a toda la cuadrilla de su familia. Le costaba trabajo. Y dice que en su pueblo no pudo hacer ningún milagro. Y no solo. Sino que incluso intentaron tirarlo por un barranco. En la sinagoga de Nazaret. O sea, que la cosa se puso complicada. Bueno, pues ese Jesús que costaba reconocer en él. A pesar de que estos días la liturgia nos está diciendo la confesión de Pedro. Si no recuerdo mal, ayer. Ayer, la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. En nombre de todos. Pero para otros, el hijo de José. Y conocemos a toda esa gente, ¿no? A toda esa familia. A toda esa familia. Costaba, pues también cuesta hoy el tercer paso. Que es reconocer a Jesús, sobre todo en su expresión plena. Que es la liturgia. Dice San León Magno. Hizo un Twitter. San León Magno hizo una especie de Twitter. Bueno, dice, lo que era visible de nuestro Señor ha pasado a sus misterios. A sus sacramentos. Y esto, bueno, pues se ha convertido en una especie como de sentencia donde se fundamenta pues toda la sacramentología católica. Bueno, la sacramentología católica en un sentido amplio. De las iglesias apostólicas. Las que tienen sucesión apostólica. Que como todos saben, pues somos la iglesia. La iglesia católica y las iglesias ortodoxas. Bueno, pues entonces ese Jesús lo tenemos que ver. Este Jesús lo tenemos que ver reflejado en las acciones litúrgicas. ¿Qué es la liturgia? Pues hay una definición que mucha gente la deja fría. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cris la última. Amadas. Sílaba, porfa. To. 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 De Cris. To. ¿Vale? Bueno, pues entonces aquí, dicho esto, porque si no diremos qué conexión hay entre ese Dios eterno, ese Jesús de la historia, la iglesia con la liturgia. Pues hay esta conexión que el mismo, el mismo está siempre presente. Hay una frase de la carta a los hebreos fantástica que define la razón de ser de esa presencia de Jesús. Que además se lee como lectura breve en las fiestas de los pastores. Dice, tened en, más o menos la idea, tened en consideración a vuestros dirigentes y pa, 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 pa. Y termina diciendo, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. El mismo, el mismo. Pasa que lo vemos de otra manera. Por eso tenemos que tener ojos contemplativos. Porque la liturgia es como la mística. Tengo aquí el reloj, ¿eh? En cuanto vea ya que la gente se pone, ya, moviéndose por el asiento y eso, digo ya, bueno, hay que pegar, meter, coger unas buenas tijeras de aquí, ¿eh? O un cuchillito y un corte y punto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas, que es un montonazo de ellas. Y voy a hacer cuatro, unas pinceladitas de todo y en algunas, pues me detendré un poquito más. Bueno, pues, como no tenemos el ritual que se está cocinando, está pendiente del arrecognicio, ¿no? De la arrecognicio de Roma. Pues hay uno que, bueno, pues este no, ha sido bastante bien recibido por los colegas, los sacerdotes, que aquí estamos unos cuantos. Pero que es un libro desconocido también para la mayoría del pueblo. Bueno, que es este extracto, extracto, ¿eh? Porque el otro era tan gordo y tenía tantas opciones, tantas posibilidades que aquello te perdías. Es como cuando coges una medicina, abres el prospecto y dices, madre mía, lo que pone aquí, bueno, ni lo miras. Ahí te queda, ahí te queda. Entonces, pues, nos pasa esto con este. Ha habido como más, como más, por lo menos en mi tierra, más aceptación. Luego, además, que es muy bonito, ¿eh? Está muy bien editado. La edición de los libros litúrgicos creo que ganamos por goleada a todas las conferencias episcopales de Europa y del extranjero. Bueno, aquí tenía yo en esa hoja, o aquí tengo lo mío con el fosforito, unas cuestiones previas. Dicen, hay una verdadera emergencia litúrgica. Hasta tal punto que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha regalado una carta que es una preciosidad. Una preciosidad. Desiderio, desideravi. Nunca me había fijado yo tanto en este nombre, salvo un señor de un pueblo que conocía que se llamaba Desiderio. Desiderio, bueno, he deseado, os he deseado, en el fondo es esta expresión pascual de Jesús, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros, he deseado estar con vosotros. Sois el deseo de mi corazón. Bueno, pues sobre estas palabras pascuales de Jesús, el Papa Francisco nos ha regalado esta carta, pues señalando una emergencia. No estamos en alerta naranja, estamos en alerta roja con respecto a la liturgia. Porque estamos en alerta naranja y roja en el tema de la transmisión de la fe. Y mira que se esfuerzan los catequistas. Pero claro, como me comentabas, Lola y Mari, pues dices que la transmisión de la fe encuentra tantas resistencias en los ámbitos externos, a pesar de que las familias os esforzáis y los catequistas y tal. Bueno, pues ahí vivimos en una verdadera confusión doctrinal de fe. Da lo mismo, una cosa que otra. Y ahora, uno de los ejemplos que estamos viviendo a nivel interno de la Iglesia, es del todo conocido, el tema del sínodo alemán. Tenemos un antecedente más antiguo, donde la Iglesia desapareció prácticamente, que era la situación de la Iglesia en Holanda. Y por ese camino, pues, parece que van algunos. Entonces, alguien dijo, y me encantó esta afirmación, ante la confusión, la confesión. Sustituir la confusión por la confesión. La confesión no solo quiere decir ir a confesarnos de nuestros pecados, sino la confesión de fe. La confesión de fe. Luego hay otro puntito aquí. A mí una cosa que me gusta mucho del Papa Francisco es que intenta a veces resumir su enseñanza en tres palabras. Pam, pam, pam. Entonces, porque entiende que la gente no retenemos. De todo lo que le voy a soltar yo aquí, de todo saber luego lo que nos guardamos. Bueno, alguna anécdota, que es de Zamora, que allí hay mucha niebla en el invierno, que esas cosas. Somos los que exportamos la niebla a Reino Unido, que no sepáis, a Londres. Tenemos la niebla embotellada y enviada allá. Pero algo que vino a decir el Papa Emérito, el gran, como lo dijo, lo definió el Santo Padre Francisco en el viaje de vuelta, el último que ha hecho a Sudán del Sur, y eso, dice un Papa Santo, un padre de la Iglesia. No dijo un doctor de la Iglesia, dijo más. Dijo más. Un padre de la Iglesia. Y es que es verdad. Nos ha dejado una doctrina que es que es maravillosa, donde podemos estar alimentándonos, porque ha tenido la capacidad, el don de hacer accesible lo que es sublime. No digo lo que es difícil, lo que es sublime. Y lo sublime es muy difícil de describir. Es que no sé, no tengo palabras para, cuando tenemos una cosa que nos emociona tanto, es que no encontramos palabras, porque es sublime. Y como dice, creo que un salmo, ¿no? Es sublime y no lo abarco. Es sublime y no lo abarco. No hay cabeza que se pueda. Pero el Papa Benedicto consiguió esto. Y decía él, dice, dime cómo celebras y te diré la fe que tienes. La fe que tienes. A veces, detrás de una celebración, yo tengo la experiencia dolorosa de un funeral, además, de una prima mía, donde salí de aquel sitio, de aquella iglesia, no niego ni a la iglesia, ni al sitio, ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni nada, para evitar. Dije, Dios mío, no tenemos la misma liturgia, parece que no pertenecemos a la misma iglesia y yo creo que no tenemos la misma religión. Porque allí aparecía todo menos el misterio pacual. Todo eran homenajes, todo eran, no sabemos dónde vas, dónde vienes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro problema y es que estamos viviendo en estas cuestiones previas un proceso muy duro. Hemos pasado de tolerar la ignorancia, bueno, pues mira, que cada uno piense lo que quiera, a la indiferencia, a la intolerancia. Ahora no somos tolerados, no somos tolerados. Como no hables del cambio climático, de yo que sé qué cosa más, no te dejan hablar. No te dejan hablar. Es, como yo digo a veces, si es que esto no es nuevo, la revolución francesa que consagró los tres grandes principios, pero ¿cómo los consagró? Con sangre. Igualdad, libertad y fraternidad. Y la guillotina, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, mañana, tarde y noche, sobre todo en la fase del terror. Y precedida de una fase que fue la convención donde intentaron reconfigurar por completo la sociedad francesa. Estamos hablando del siglo XVIII. Hasta tal punto que las semanas dejaron de tener siete días para tener diez. donde todas las fiescas cristianas fueron erradicadas. Todas. Como está pasando, por ejemplo, ahora en el Reino Unido con el tema de la Navidad que han tenido que salir los musulmanes a decir que, por favor, se conserve la identidad. Pero ojo y bien, ¿y para qué nos cuentan todas estas historias? Porque todo esto tiene repercusión en el estadio final de nuestra transición o de nuestro tránsito. Todo, todo, todo. Yo digo en clase a los alumnos, mirad todo, 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 todos los tratados teológicos vienen a parar a la liturgia. Todos. ¿Quieres saber de Trinidad? Ve a la liturgia. ¿Quieres saber de Cristología? Ve a la liturgia. ¿Quieres saber de Escatología? Ve a la liturgia. ¿Quieres saber de Antropología teológica? Ve a la liturgia. Es decir, ¿es verdad que en qué formato en la liturgia? En formato orante. En formato orante, en forma de oración, en forma de plegaria. Pero ahí, hay una doctrina expresada en esas plegarias. Luego, luego vemos esto. Bueno, pues nos encontramos con toda esta realidad. Con toda esta realidad. Decía yo a don José Miguel hace un momento, no sé en relación con qué, digo, bueno, pues ahora nos toca en esta época pues vivirlo del grano de trigo. Y el grano de trigo a veces está estupendo, está brotando en la espiga. ¡Ay, qué espigas! ¡Qué trigales! Tenemos por ahí, para mi tierra, tierra de campos, unos trigales tremendos. Está verde, luego está dorado, pero al final tiene que caer en la tierra y deshacerse para volver a dar fruto. Bueno, pues a lo mejor ahora estamos en esa fase, en esa fase. Por eso no tenemos que desanimarnos, pues nos toca eso. Yo digo, las esrequias están muy de actualidad porque es una parte del misterio pascual que nosotros vivimos, ¿no? ¿Liturgia o pastoral? Siempre la misma canción. Es que esto no es pastoral, es que esto no tiene que ver con la vida, es que no sé qué, es que no sé cuál. Esta mañana. Digo, bueno, a ver, yo juego, estoy en los dos partidos, ¿eh? Estoy en el partido de la liturgia del partido de la pastoral, ¿eh? Porque soy párroco siempre, casi siempre he sido, miro las etapas que he estado estudiando, que no han sido seguidas, sino sucesivamente, siempre he estado en parroquia, con lo cual, y no es que tiene que ser pastoral porque si no está... Y recuerdo una frase de Mons. Peretena, que fue el que me dirigió la tesis en Roma, en clase cuando yo estudiaba en Barcelona. Dijo esto y me quedó muy grabado, dice, la pastoral no puede inventar la fe. No puede inventar la fe. Entonces, la buena disposición, los buenos sentimientos que siempre tenemos que tener, tienen que estar iluminados por la luz del Espíritu Santo. Ahora que está hablando tanto de sinodalidad, el Papa, Francisco, está diciendo, hay que escuchar al mundo, pero ha dicho también y señala sobre la base ¿de qué? De escuchar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Porque si no, el mismo Santo Padre Francisco dice, ¿qué riesgo corremos? Mundanizarnos. Mundanizarnos. Y el mundo ya se provee de lo suyo. Hace poco, en Valencia ya, no es solo en Valencia, ya en otros sitios, en el País Vasco, en otros sitios, tienen... Los bautizos civiles, buenuda novedad. Pues no son bautizos, si son civiles, pero está ahí, ¿no? O sea, que el mundo tiene sus recursos, el mundo en el concepto juánico del mundo, no es un desprecio de lo creacional, que esto es otra de las cosas que están en crisis ahora. Como que ya no procedemos de Dios, nosotros procedemos de nosotros mismos. Esto es tremendo, con todas las cosas que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Bueno, la liturgia y la pastoral van unidas, porque ¿qué hay más pastoral, amigos míos, que cristificar a una persona? ¿Qué hacer la de Cristo? ¿Qué hay más pastoral que eso? Hacer la de Cristo, ¿eh? Todos de Cristo y Cristo de Dios para que todo sea recapitulado, como dice, creo que la carta de los corintios. Es lo más pastoral que hay, ¿no? ¿Y qué es la liturgia? La definición que da Sacrosanto un concilium en el número dos, que es el número dos, el número siete, que yo digo en clase, esto de memoria, de memoria, como el Padre nuestro, a perderlo de memoria como el Padre nuestro. Es decir, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Pues muy bien, pues muy bien. Si a él le gusta, es el ejercicio de la acción salvadora de Jesucristo. Es decir, que el Señor está, porque viene introducido este número siete, dice, Cristo se hace presente, y a mí me gusta más esta traducción, que al final, para los del latín, especialistas, más que en su iglesia, a su iglesia, es una presencia personal, estoy por ti. Anda que no hay canciones que esas que dicen de estoy por ti, por ti, por ti, o como decís las madres, o lo que define un poco la maternidad y la paternidad, estar pendiente de. Hay una invocación, un tropo del acto penitencial que dice, tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Ahí cruzado de brazos. Está pendiente e intercediendo por nosotros en toda la evolución de nuestra existencia, incluido el tránsito final. ¿Vale? Bueno, el ritual pendiente de publicación ya apuntaba algo don José Miguel, no digo más, desde la primera edición de 1969, el ordo de Sequearum, hasta esta otra que estamos como agua de mayo, que a lo mejor en mayo, agua de mayo, agua bendita de mayo, bueno, pues puede llegar. Es un libro eclesial, estamos en el punto dos, un libro eclesial, si por tanto no es el libro del cura, el libro del cura más gordo es el misal del cura, no, 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 no es el cura, es de la iglesia, de todos, y es desconocido, es desconocido, y aquí, por ejemplo, a los equipos de liturgia, y aquí me podéis decir, eso del refrán, consejos vendo, que para mí no tengo, ¿no? Pues a mí me pasa también, ¿no? Porque a veces cuando tenemos nuestros grupos de liturgia, ¿qué se dedican los grupos de liturgia? Digo por allí, aquí seguro que todo es distinto, y mucho mejor, pues a veces, pues vamos a preparar la misa, repartir las lecturas, leemos un poquito las lecturas, a ver si esta munición, no esta munición, a ver si va, si no va, a ver si hay niños que lleven los dones, y los canto, uy, con la del coro, uy, cuidado, aquí hay un coro diocesano que está magníficamente integrado, en la delegación, fantástico, nosotros también tenemos uno así, no sé si de tanta calidad, pero bueno, como estas cosas se graban, voy a decir que también es de calidad, siendo que Héctor me zurre cuando vuelvo a Zamora y me la prepare, me la prepare, porque ahora hay que tener un cuidado tremendo, tremendo, bueno, pues es un libro de todos, con indicaciones pastorales, para que en todo momento la iglesia se muestre madre y maestra, madre y maestra, y entonces tenemos los prenotandos, tenemos las indicaciones del episcopado, tenemos ahí un montón de cosas, que en un desarrollo, aquí tengo todos los capítulos del nuevo ritual, que bueno, esto es como el prospecto, no me voy a poner a leerlo uno por uno, porque todos estamos aquí hasta mañana, por la mañana, y luego tiene, esto, formas unánimes, de celebrar, y la palabra unánime me gusta mucho, porque está en los hechos de los apóstoles, un solo corazón, la unanimidad, es decir, que es una confluencia de lo afectivo, y de lo, no sé si es la palabra, de lo convictivo, de lo de las convicciones, que estamos convencidos, de que esto es así, y lo sentimos así, esto es así, y lo sentimos así, por tanto, no es un capricho, no es un capricho, uno de los mayores desastres de la liturgia, el papa, cuando escribe de Siderio, de Sideravi, pues tiene enfrente como la reacción, diríamos, tradicionalista, comprensible, sobre todo en el ámbito francés, donde los excesos posconciliares han sido tremendos, yo he tenido oportunidad de conocer a algunos, pero también tenemos en el otro lado, en el otro bando, pues cosas tremendas, este verano, si lo habrás visto, José Miguel, o algunos, lo de Cretona, lo del, yo lo llamo, pobrecito, este hermano, que lo haría con la mejor intención, yo digo, el cretino de Cretona, ese pobrecillo, pues allí se puso a celebrar la misa, como lo habrán visto, pues en una colchoneta, metió en el agua, parecía el lago de Sanabria, a mí me recordaba el lago de Sanabria, estaba el agua más caliente para allí, para aquel mar, ¿no? Pues con toda la buena intención, pero es que no vale, no vale, no vale, sin más tener buena intención, hay que saber hacer las cosas, con toda la buena intención te puedo yo decir que si tienes un problema de no sé qué, recetarte, pues unas hierbas que hago con hojas de geranio, que a mí me van bien, no, no, mentira, no, no, y ya está, y ya está, y te puedes morir, a lo mejor, bueno, pues no vale solo la buena voluntad, hay que hacer las cosas con, diríamos, fijaos, la palabra, que no es la más adecuada para esto, para la liturgia, profesionalidad, pero bueno, al menos, profesionalidad, luego es un libro de oración, una de las cosas que hizo la reforma del rey Eduardo VI, porque Enrique VIII no se atrevió a tanto, y luego ya Isabel I fue consagrar la sustitución del rituale romanum y del misal romano, misal romanum, por el libro de oración, para your book, ¿lo he dicho bien en inglés? A ver, los ingleses, anglófilos, o anglof, anglof, anglo, anglo lo que sea, lo que sea anglo, por cierto, aprovecho, anécdota, me dijo un musicólogo que eso de la misa de Angelis no es tal, que es la misa de Anglis, porque es una versión gregoriana de la misa que luego evolucionó y se llamó de Angelis, cierro el paréntesis, pero mejor don Jesús de esto es el especialista y él sabrá, yo simplemente me hago eco de eso, por rebajar un poquito la tensión, ¿no? Libro de oración, pero mirad, amigos míos, aquí me voy a poner serio, me voy a poner las gafas, me voy a poner serio, porque es la cosa muy seria, muy seria, ¿eh? Se ha perdido la conciencia de que la liturgia es oración. Me dice un día un sacerdote, no me grabes, no me grabes, corta, es broma, dice, mira, acabo de celebrar la misa, ahora voy a rezar un rato. Con toda la buena intención, a ver, se entiende perfectamente, no es tan tonto, y yo más tonto que él todavía, porque entiendo mal, pero es una manera de expresar de que la oración íntima, pero ojo, que está en la oración por excelencia, que es la del mismo Señor Jesucristo, que te asocia a ti, a ti, a su eterna intercesión, por eso, queridos amigos, tenemos que tener esto delante siempre, 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 él, él y él, siempre, él, entonces, tenemos perdida esta idea, entonces, todos los libros litúrgicos son libros de oración, todos, cuando preparamos la liturgia, deberíamos, los sacerdotes, cuando preparamos la misa, a veces, esto es una especie como de, 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 de autoconfrontación, decir, preparamos la homilía, pero es que no vale solo con preparar la homilía, hay que preparar, hay que rezar la palabra de Dios, pero no solo rezar la palabra de Dios, rezar con las oraciones de Jesucristo, porque él está orando en la liturgia, es el gran orante de la liturgia, aunque lo haga en tercera persona, pero él es el orante, fíjense, que parece una coletilla así, una coletilla que, que hemos, que hemos medio, medio, medio estropeado, y por eso, el libro de la sede, para corregir un poco, la conclusión de la oración, es la fuerza de la oración, que dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, pues ahí había recortes, por todos los sitios, parecía, yo que sé, entonces ya dice, el libro de la sede, pone todo, para que no nos comamos nada, para que lo digamos todo, porque ahí está la fuerza, libro de oración, hay un libro muy famoso, que seguro conocen ustedes, que es de Martimor, que es un manual de liturgia, que se tituló así, manual de liturgia, la iglesia en oración, sigo avanzando, libro de fe, libro de fe, recuerdo a mi profesor, queridísimo don Pedro, pretena, que dice, en el ritual de órdenes, ahora que se vuelve a llamar ritual de órdenes, dice, si alguien quiere conocer, lo que cree y enseña la iglesia, sobre el sacramento del orden, que mire, el ritual de órdenes, ahí está todo, desde los escrutinios, las promesas, llamadas promesas, las promesas, la plegaria de ordenación, las entregas de los instrumentos, que significan la misión, etcétera, etcétera, ahí está todo expresado, bueno, pues en el ritual de exequias, tenemos la doctrina, la doctrina, luego tenemos la palabra proclamada, primero leída, pero luego proclamada, y aprovecho aquí a hacer una cosa, que me tiene a mí, un poco quemado, casi carbonizado, un poco, sigue en grado, hay una, y una costumbre, aquí hay diáconos, ¿no? y no hay cuantos, ¿no? Sí. Perdonen los diáconos, pero a lo mejor, porque sois los ministros ordinarios del Evangelio, los diáconos, pero ahora ha cogido la costumbre, diáconos y presbíteros, de terminar la proclamación del Evangelio, palabra del Señor, calvinizando la liturgia de la palabra, porque la palabra del Señor es del Señor cuando es proclamada, el libro no se aclama, el libro bendice, y bendice el obispo, pero no levantamos el libro, esto es la idea de Calvino, Calvino, Lutero, pero sobre todo Calvino, dice, la presencia del Señor está en la escritura, punto, luego si hay una presencia, él dice hay una presencia, en el Espíritu Santo, en la cena, etcétera, etcétera, pero la presencia es la escritura, pero nosotros decimos, no, no, es la palabra proclamada, porque antes de que hubiera libro, había la palabra proclamada de los apóstoles, y cuando ya a los apóstoles, pues le tocaba pasar por aquí también, pues quedó por escrito, como referente autorizado, de la revelación, bien, cerrado el este, palabra proclamada, y por eso decimos, fíjense, es que es genial, es que es genial la liturgia, es genial, lo primero que te dice es, el Señor esté con vosotros, no dice está, está si vosotros dejáis que esté, está en sí mismo, pero como no le acojáis, escucha a Israel, los diáconos, los diáconos bizantinos están, oídos atentos al Señor, para arriba y para abajo, entrando y saliendo del santuario, oídos atentos al Señor, oídos atentos, bueno, y luego termina diciendo, palabra del Señor, y, ¿qué decimos? Gloria, no, a él, a él, a ti, que acabas de hablar, ¿vale? Bien, y palabra proclamada, y luego está la humilía, que tiene que ser querigmática, querigmática, nos pasé como a mí el otro día, que me contaron, no sé qué cosa, de una difunta, porque en mi parroquia es que tenemos ahí, más difuntos, que es lo que más tenemos, difuntos, difuntos, y venga, venga a mandar para el otro mundo a la gente, y, y, yo había entendido que era profesora de gimnasia, y todo el rato, que la profesora de gimnasia para arriba, resulta que era una cuñada, y digo, mira, es que no aprendo, es que no aprendo, es decir, la predicación tiene que ser querigmática, entonces ya en el de anteayer, que es el último que dice, querigmática total, como no sabía nada, de la persona, nuestro señor Jesucristo, eh, la obra de la redención, anunciar que ha muerto por nuestros pecados, para nuestra justificación, creo que la, la lectura de hoy, de, de la, la capítulo era, hablaba de eso, de la justificación, y luego las oraciones también confiesan la fe, confiesan la fe, pasamos al punto dos cuatro, dos cuatro, yo voy rápido, 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 para no cansarlos, eh, a lo mejor lo voy con la lengua afuera, pero bueno, vamos a hacer, no se puede todo, o vamos deprisa, o vamos despacio, vale, libro sacramental, aquí hay que aclarar varias cosas, dice la constitución de la liturgia, Sacro Santum Concilium, que per ritus et preces, por las, por los ritos y, y las oraciones, se hace presente el misterio pascual, y esto, ¿quién lo hace? lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Espíritu Santo, dice, ay, que me dicen algunas personas, ay, que, que gracia tan grande, que usted puede traer a Dios, y, y que, y que al altar, y, y, y que puede transformar, digo, yo, pobre de mí, yo soy un instrumento necesario, habilitado por el Espíritu Santo, a pesar de mis pecados, y de mi pobreza, para que el Señor, se haga presente, patente, y sea Él, hago aquí un pequeño paréntesis, yo, digo a los alumnos, porque a mis compañeros de acertes, me daban más, más miedo, pero bueno, alguna vez también lo digo, porque, a veces me sale así, ¿no? digo, mira, una cosa que tendríamos que tener los sacerdotes, por dentro de la puerta de la sacristía, por dentro, para verla de nosotros, es esto, de San Pablo, no soy yo, es Cristo, que vive en mí, primera, segunda, lo de San Juan Bautista, conviene que Él crezca, y yo, disminuya, ¿por qué nos ponemos tanto chisme encima? es impresionante ver, por ejemplo, cómo se viste en la liturgia bizantina al obispo, antes también en la liturgia romana, en el obispo se revestía, y aquello parecía la corte de Luis XIV, ¿no? y le traía una cosa, y le traía una cosa, y le traía otra, y le traía otra, y le traía otra, entonces todo, como nosotros somos, hemos perdido el sentido de la contemplación, y ya no sabemos trasladar lo que vemos de lo que está representando, pues pensamos que todo es en clave cortesana, ahora lo visten, ahora lo revisten, ahora lo desvisten, ahora no sé qué, ahora no sé cuál, en el fondo se está escenificando todo lo que el Espíritu Santo está haciendo posible en ese pobre hombre, sacerdote, obispo, lo que sea, es por eso, para que él resplandezca, y nosotros, no quede de nosotros, es decir, no nos aliena, no nos aniquila, al contrario, hace que nuestra participación de los sacerdotes sea también singular, no digo especial, porque especial parece que marca diferencias, singular, propia para nosotros, como propia es para los diáconos, como propia es para los laicos, como propia es para los consagrados, propia, cada uno la suya, según el carisma del Espíritu Santo que ha recibido, ¿vale? Bueno, pues hay que tener en cuenta que gracias a este libro, si lo seguimos, con el misal, si toca celebrar misal, ay, Dios mío, hasta que ahora tengo, vale, vale, y si tiene que ser menos, corte, corte, y yo eso lo demás, se lo escenifico con esta, con esta expresión, dice, lo que nosotros hacemos, esta mano, se corresponde, con lo que Dios hace, y en la confluencia, entre lo que nosotros hacemos, y lo que él hace, se da la liturgia, hasta en algún examen, le he puesto las dos manos, y alguno, que no estuvo, o no se enteró, me pone, esto es una canción, que dice, tus manos son palomas de la paz, cero, bueno, cero no, porque si contesto bien las otras, pero bueno, cuidado, un día y otro, y otro, y otro, siempre haciendo así, que yo que sé, lo que, de verdad, lo que nosotros hacemos, se corresponde, con lo que Dios hace, y esta es la esencia, dicho así, para andar por casa, por la cocina, por el pasillo, no necesitamos ir a una cátedra, lo que nosotros hacemos, se corresponde, con lo que Dios hace, fijaos, hasta que punto somos elevados, y hasta que punto, él desciende, y esto requiere de nosotros, obediencia fiel, no hago lo que me da la gana, porque hay una idea, que es teológicamente, precisísima, no sé si preciosísima, pero sí precisísima, es, el sacerdote es, actúa en persona a Cristo, y luego ya, el alter Christus, pues cuidado con esto, si nos pasamos de frenada, cuidado con esto, porque no estamos allí, ni sustituyéndolo, ni mucho menos, reemplazándolo, sino pobres, instrumentos somos, inútiles, dice el evangelio, y no hacemos, sino lo que nos tocaba hacer, y hacerlo, con cuidado, con mimo, con lo que tengamos, yo veo unas fotos, yo tengo unos alumnos, agustinos, africanos, y celebran, la liturgia, pues, en iglesias, o en aldeas, pero, me mandan algunos vídeos, y dicen, madre mía, aquí con lo poquito que tienen, cómo preparan todo, con qué, lo mejor que tienen, qué auténtico es todo, y os pongo un ejemplo, me decía el otro día uno, decía, padre, ¿qué le parece a usted de que lleven leña en las ofrendas? ¿Leña? Digo, pues sí, porque hay gente que no tiene ni leña para cocinar, lo necesitan, eso sí es auténtico, no llevar un queso, que luego me lo vuelvo a llevar, primero porque distorsiona totalmente el sentido de la presentación de los dones, porque, ¿qué le ofrecemos a Dios? Pan y vino, pues ha perdido, porque antes por lo menos se tomaba un churrasco, en el antiguo testamento, hay unos buenos becerros y unas buenas chuletas y unas grasorras por ahí que subían y olía y todo aquello, bueno, bueno, pues ahora hemos perdido, ha perdido el menú, unas obleítas y un... No, no, la ofrenda, la ofrenda es Jesucristo, fijaos lo que dice el canon romano, pobrecito mío, que pasó de ser la estrella invitada a ser la estrella marginada del misal, te ofrecemos ellos mismos, te ofrecen a ti en torno a Dios vivo y verdadero este sacrificio de alabanza, la entrega de Jesucristo al Padre. Y voy a decir aquí otra cosa, y ya me meto con el ritual ya, ya voy para allá corriendo, ¿no? Que, otra cosa que está olvidada, yo digo, ¿para qué sirve la liturgia? Esta es una pregunta fija, fija siempre, ¿para qué sirve? Y dicen, primero, para cristificarnos, y tiene como dos funciones, una olvidada, que solo se acuerdan de ellos, los protestantes, cuando dicen, el culto, la adoración, y por eso digo, ¿qué habría que poner a la puerta de una iglesia antes de entrar la gente? Venite adoremos, venite adoremos, y que no venga esto, porque se quede en casa, adorarlo, adorarlo, fijaos que esto es, desde los paganos a los judíos, todos cuando reconocen a Jesús, van los magos, y vieron al niño, no vieron allí a Jesús haciendo milagros, vieron al niño en brazos de su madre, y dicen, se postran, y lo adoran, y vemos a las mujeres que tienen confianza con Jesús, pero ya saben que es el Señor, el Kirios, y se arrodillan, y como tienen confianza con él, se postran antes, y luego le abrazan los pies, San Marcos, y San Mateo, adorarlo, y luego el segundo efecto, santificar, nos somos santificados, a pesar, como dice Papa Francisco, me gusta esta idea, dice, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino que es un remedio para los pecadores, y todos somos, y de hecho, antes de comulgar, ¿qué decimos? No soy digno de que entres en mi casa. El libro, por tanto, hay que estudiarlo, cuando salga, que será más gordo que este, pero más de algo que el otro, entonces, una cosa intermedia, también rezarlo, y utilizarlo bien, estamos, me quedan 15 minutos, aguantan, sí, de verdad, digo, este pobre de Zamora, no he dicho que se marche todo, frustrado, para allá, para el oeste, para el viejo oeste, ¿no? Bueno, aquí tengo cuestiones, pues, que, primero, hay una crisis en el cristianismo, que es la crisis de la salvación, desde la vieja canción del marido de Ana Belén, ¿cómo se llamaba? Víctor Manuel, una canción más vieja que el toser, que no que el tosar, que ese es otro famoso actor, Luis Tosar, que el toser, decía, déjame en paz, que no me quiero salvar, no la conocen, es que no se va a cantar yo, que pero viene la música, que en el infierno, dice así, no estoy tan mal, pues la miran en internet, déjame en paz, que no me quiero salvar, que en el infierno estoy tan mal, ¿eh? Bueno, pues, la crisis de la salvación, porque ahora, la gente ya no busca la salvación, o en general, busca la solución, me decía, hoy he escuchado a Radio María otro día, un sacerdote dice, en mi parroquia viene una señora, de etnia gitana, a buscar los alimentos, y luego va al culto, es que, queridos hermanos, es que, tenemos que anunciar a Jesucristo, y este crucificado, y, ahora, es un verdadero escándalo, ya, ya es un escándalo cultural, escándalo, y locura, las dos cosas, es que estamos, en el momento, más evangélico, que podamos, vivir, escándalo para unos, y provocación, escándalo, rechazo, de hecho, la misma iglesia para adentro, en tiempo de Benedicto, como, como, prefecto de la doctrina de la fe, escribió un documento, que yo diría, para todos los profesores, de teología, se lo haría leer, y, firma, dominus jesus, dominus jesus, si tienen intención, es fantástico, dice, es obra de Ratzinger, donde dice, lo esencial, de esto no podemos, apearnos, esto no podemos renunciar, no podemos, dejar de confesar, a nuestro señor Jesucristo, aunque seamos unos pecadores, unos desgraciados, todo lo que queráis, pero él, 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 es la razón de ser, de todo, de todo, desde el bautismo, a las exequias, todo, 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 bueno, la liturgia exequial, es un sacramental, y puede ser también un sacramento, el otro día discutía con un compañero, no, porque yo, si no hago la misa, hago todo, allí, en el, en el, en el, tanatorio, bueno, digo, bueno, pues entonces harás todo, harás todo, te pondrás el alba, la estola, por lo menos, llevarás el agua bendita, no, no, es que, no, porque si no es la misa, ya hay una idea, una idea de que las exequias son la misa de entierro, las exequias son una celebración que puede o no tener la misa, y los diáconos que están aquí, pues lo habrán hecho muchas veces, esto quiere decir que tenemos que prescindir de la misa, no, porque es el supremo sufragio de la iglesia, ya bastante tuvo que aclarar, Trento, frente a los protestantes de todas las especies que pululaban ya por aquella época, desde Zwinglio, Calvino, Colampadio, Bucero, Calvino, todos aquellos, dice, no, no, tiene valor propiciatorio, el supremo valor propiciatorio, pero las exequias en sí mismos son, es como si pensáramos lo siguiente, que, el bautismo tiene que ser sí o sí en la misa de niños, el bautismo en la misa con niños, es una excepción, por la siguiente razón, porque el niño no va a recibir la comunión, está pensado en función de la comunidad, no en función del niño, sino de la comunidad, por eso existe el ritual del bautismo de niños, las exequias tienen una forma de celebración que pueden o no tener la misa, si la pueden tener mejor que mejor, porque es el supremo sufragio, aquí habría, si me permiten una pequeña aclaración, yo explico de una manera muy de andar por casa, pero para hacerme entender de los alumnos, la diferencia entre un sacramento y un sacramental, un sacramento es una acción de Cristo que implica la iglesia, Cristo asocia a la iglesia, a su amadísima esposa a la iglesia, a sacro santo concilio en siete, para que haga lo que él ha mandado a hacer, según la forma de administrar los misterios de Dios que tiene la iglesia, y un sacramental es una acción de la iglesia que implica a Cristo, porque si él no está en un sacramental, como si no hiciéramos nada, nada de nada de nada, y entre el uno y la otra, la otra y el uno, ¿quién está? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pero claro, hay un déficit neumatológico tan grande, el Espíritu Santo es una especie de ave protegida ahora por el Ministerio de Medio Ambiente, pues nada, así andamos, así andamos, vale, entonces, puede haber casos, como por ejemplo, hay días que no se puede celebrar la misa sequial, los domingos de Adviento, si no recuerdo mal, don José Miguel me corrija, los domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua, no se puede celebrar la misa sequial, no, ¿hacemos misa o no hacemos misa? Pues hay ya las disposiciones de cada obispo, si se hace misa, será la misa del día, o no se hará misa, en Zamora, por ejemplo, tenemos ya el acuerdo de hace muchos años, de que la misa se hace al día siguiente, y luego aquí hay un puntito, ¿cuántas misas? Muchas o pocas, es decir, la misa, todas las misas, yo siempre pongo este dibujo, Misterio Pascual, y misas, todas se corresponden, todas, con la única, diríamos, la única misa, que es el sacrificio de Cristo, único, definitivo, pleno, e irrepetible, de ahí, beben, todas las demás, celebraciones, que lo que se repite, no es el sacrificio de Cristo, que este era el lío, que se traían en la Edad Media, y Lutero, y toda aquella, gente, ¿no? Lo que se repiten son las misas, y por supuesto, no dejamos a los difuntos en la Eucaristía, puede hacerse o no, en la celebración, sigo avanzando, porque me quedan ya, escasos, diez minutos, a ver, ¿dónde? Yo creo que me he confundido aquí, ah, no, no, teníamos en el punto cuatro, sí, creo que me adelanté con esto, no podemos dejar de, de anunciar, el misterio de la redención, completo, 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 yo siempre digo, que esta expresión española, es fantástica, para explicar, lo que le hemos costado al Señor, sangre, sudor, y lágrimas, jesemaní, sangre, sudor, y lágrimas, el calvario, pero, estamos, pues, que, que, que nos cuesta aceptar, a Cristo salvador, a mí me gusta, fíjense, cuando te encuentras con alguien que es evangélico, te dice, ¿quién es Jesucristo? Mi divino salvador, Jesús es el amigo, es un señor, esto es la clave, es mi salvador, Señor Jesús, salvador mío, yo tengo una oración con la que rezo después de la comunión, y que le hago aprender a todos los de la clase, para empezar la clase, y dice, señor, del cardenal Newman, Beato, santo ya, no me acuerdo, santo ya, santo, dice, señor Jesús, salvador mío, tú serás mi único Dios, no quiero tener otro señor fuera de ti, mi vida será bendecirte, ofrecerme a ti, tenerte delante de mí, adorarte en tu santo sacrificio, y abandonarme a ti en la santa comunión, toda la espiritualidad litúrgica metida, es un poquito más larga, ya la he recortado, porque, toda metida ahí, ¿no? El salvador, nuestro señor, y luego, hay que, no podemos hacer una selección de la doctrina, es completa, pero díjense, Dios quiere que todos los hombres se salven y llevan el conocimiento de la verdad, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna, Juan 3, pero luego, ¿cómo sigue? Y el que no crea, que se atenga a las consecuencias, no, no, pero nos quedamos con ese cacho, con ese trozo, no, no, es todo, es todo, y además, ahora que vamos a empezar la cuaresma, que tenemos por delante, ¿cómo empieza Jesús? Bueno, chicos, pues si sois buenos, si plantáis un árbol, y tal, y no, dice, con, con, ser, vas, ¿no? Con ver, convertíos, no conservas, convertíos, y creed en el evangelio, las dos claves, aquí nos lo jugamos todo, bueno, y el ritual, el ritual, tenemos como dos formatos, el rural monástico, que llamo yo, y el urbano, el urbano, el rural monástico, es el que, diríamos, el modelo A, el de la liturgia romana, que tiene como tres estaciones, tres estaciones, estación en la casa, yo no sé si aquí en algunos pueblos todavía se hace, allí cada vez menos, muy difícil, en la casa, en Galicia sí, que nosotros somos, estamos ahí pegando a Galicia, en Galicia sí, en la casa, procesión a la iglesia, en la iglesia, liturgia de la palabra, o, celebración de la eucaristía, y la comandación, en la procesión al cementerio, y la inhumación, bueno, eso donde se puede hacer, pues, todavía, en alguna zona rural, y en alguna, y en los monasterios, sí, pero en el ambiente urbano, cada vez más difícil, no obstante, la estación en la iglesia, condensa, este itinerario, que es, el de la maternidad, de la iglesia, la iglesia que te acoge, al niño, a la puerta de la iglesia, siempre que se puede, que a veces tampoco, ni se puede eso, a los novios, a la puerta de la iglesia, que nunca se hace, porque si no, le quitas, parafernalia, a la pasarela, nucial, y, en las exequias, que todavía, en muchos sitios se hace, entonces, acogida a la puerta de la iglesia, acogida a la puerta de la iglesia, luego, con una, ahora, en la nueva edición, dice, recese, el salmo 113, que es un salmo, de tono pascual, yo no sé si podíamos ver, eso, las imágenes, vamos viéndolas aquí, tenemos ahí, el misterio pascual, fijaos, Jesucristo, todo, dice el Papa Francisco, algo precioso, en desiderio, desideravi, que Jesús, en la última cena, ha pensado, ha pensado, en cada uno de nosotros, bueno, pues ahí, yo he buscado esa pintura, que dice, en la cruz de Jesús, estamos, todos pensados, todos, 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 ofrecido él por todos, por todos, otra cosa es que, y luego dice, cómo rescata su resurrección, ahí vemos, la primera humanidad, Adán y Eva, en el descenso adínferos, en el descenso de los infiernos, podemos pasar, a ver, luego tenemos, aquí es, cómo ha evolucionado también, la percepción del ritual de exequias, en la reforma litúrgica, tiene un carácter pascual, yo quiero que se fijen, allá al final, en el cirio pascual, estos son las exequias de un cardenal, en el altar de la cátedra, de la basílica de San Pedro, pero aquí tenemos, toda la parafernalia, de un, de un, ¿cómo se llama? un catafalco, todo lleno de calaveras, huesos por todos los sitios, bueno, ven un perro, y se pone tan contento, con tanto hueso por ahí, bueno, pues como la versión, luego también había, un tono muy penitencial, y ahora es un tono más pascual, pero ojo, no podemos tampoco perder, esa dimensión, porque Cristo, ha muerto, por nuestros pecados, y dice el apóstol Pablo, y el primero, soy yo, ¿vale? avanzamos un poquito, ah, el valor propiciatorio, de la eucaristía, yo ando buscando por ahí, en las pinturas, algunas que, bueno, yo le digo a la gente, mirad, a los muertos, se les entierra, pero no se les encierra, no se les encierra, entonces, la idea, de cuestiones básicas, como que tenemos un alma inmortal, una expectativa de resurrección, al modelo del cuerpo de Cristo glorioso, no un redividir, tipo zombi, no, no, mejor, más arregladitos que los zombis, no, no, tenemos un juicio, y si no, mañana ya se acabó en el credo, por cierto, le recomiendo, por caridad de rodillas, me pongo, si quieren, que recen de vez en cuando, el credo niceno constantinopolitano, que porque más largo mejor, lo bueno, si abunda, mejor que si es corto, vendrá a juzgar, a los vivos, y a los muertos, y Dios no es indiferente, ante el mal, no, no es indiferente ante el mal, bueno, luego tenemos, bueno, tenemos esto, y ahora tenemos la última, la última esa, porque me queda dos minutos, dos minutos, donde aparecen recogidas, la primera secuencia, y la última, la primera y la última, la primera que es la recepción a la puerta, luego la oración bellísima del cirio pascual, hemos encendido, hemos encendido, porque a veces no podemos decir, encendemos, porque no hay, tienes que andar ahí con el cirio, que pesa un montón, y la vela, o Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado, que el resplandor de esta luz, ilumine nuestra esperanza, hasta que lleguemos a ti, o claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso, es bellísimo, la oración, que ahora viene a ser obligatoria, en la nueva edición, antes era apotestativa, pero ahora viene a ser obligatoria, y luego, bueno, pues en el final, pues en el final tenemos, la aspersión, el rito de la aspersión, como esto, hoy es un menú degustación, para que prueben un poquito, luego ya, que les quedará el gustillo, y dirán al párroco, oye, que tenemos que mirar esto, que en el equipo de liturgia, también tenemos que cuidar de las exequias, y prepararlas, y echar una mano al diácono, o al presbítero, o a quien sea, y que más, y que más, bueno, pues, que en todo esto, queridos amigos, está poniéndose de manifiesto, la maternidad de la iglesia, esa iglesia madre, que nos acompaña en el tránsito, con su oración, con su intercesión, y que tiene, que tiene, una cosa fantástica, hoy en los laudes, de la, los laudes, decía una cosa genial, porque yo lo rezaba con Radio María, y usaban la fórmula de, de, de Santa María en sábado, dice, Señor Jesús, acoge la intercesión de tu madre, la fuerza de la intercesión de la Virgen, y de los santos, la da Jesús, la da Jesucristo, la fuerza de la intercesión de la iglesia, y de cada uno de nosotros, la da nuestro Señor, o sea que, con él todo, y pasamos a la primera imagen, y aquí terminamos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.